Tu mañana, va y cachicha. Buenos días, buenos días, estoy bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenido a tu mañana, gracias por aceptar esta llamada y participar en este panel. Doctor, estamos analizando y discutiendo aquí pues la posible reapertura de la economía ya de manera aparentemente inevitable que el gobierno y los empresarios han estado buscando. Y si bien es cierto que hay una necesidad clara y real de reactivar la economía, por mucha gente que no tiene cómo sostenerse y gente que está perdiendo dinero, nos gustaría escuchar la opinión suya de un experto desde el punto de vista sanitario. O sea, vamos a tener un rebrote si abrimos, estamos en el momento idóneo para ir haciendo esa apertura paulatina o debemos esperar un poco más. ¿Qué usted opina? Yo he estado analizando y sopesando bien estas decisiones porque yo sé que el gobierno tiene la presión de los sectores económicos para que haya apertura de la economía. porque tú sabes que mientras se mantenga la situación como está, la situación económica de esos sectores, agentes de la economía, no va a ser buena. Y tú sabes que ellos lo que piensan es más en el dinero que en la salud de la gente. A ellos no les importa tanto la salud de la gente, a ellos lo que les importa es su dinero. Entonces, abrir al país la economía tiene altos riesgos. Como usted lo ha dicho, puede haber rebrote en la comunidad, que haya reactivación del virus, que parte de lo que hemos logrado hasta ahora se vaya por el suelo. Y entonces también las personas se pueden ver en el riesgo de fallecer, porque esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva, muy letal. No es comparable con ninguna otra enfermedad que hayamos tenido en los últimos tiempos como este virus. De manera que es un gran riesgo que tiene la población. Aquí tenemos un gran dilema, un dilema moral, ético y humano. ¿Por qué nos decidimos? ¿Por el dinero o por la vida? Bueno, doctor, una pregunta, doctor. Usted desde su punto de vista profesional, tiene bastante... Ray González. Ray González de este lado, que tiene bastante una trayectoria intachable en su área. Quería saber, desde su punto de vista, el gobierno ha manejado bien esta pandemia, con sus políticas no solamente sanitarias, sino también sus otras políticas públicas de cara a este brote desde su... Comenzamos mal. Comenzamos mal. Se debían haber tomado medidas tempranas, que no se tomaron. Bueno, y la situación se armó tal y como la tenemos ahora, porque debimos haber tenido menos casos, menos impacto en la población, menos muertes, menos estadísticas. Pero no se hizo. Bueno, después se tomaron otras medidas en la línea de enderezar los entueltos que habíamos cometido y hemos logrado algunos avances. Hemos evitado que la enfermedad produzca grandes estragos en la población mayor del que ha producido. Eso en realidad, con la medida que se ha tomado. Pero ha habido falla también en el curso del manejo, sobre todo, como lo hemos estado planteando, con el problema de las pruebas. Las pruebas no se han masificado, se han manejado de una forma, digo yo, desde las altas instancias, manipulando esa situación y eso, no ha tenido un efecto positivo en el control de la epidemia aquí en el país. Si hubiéramos tenido mayor liberación de esa prueba, mayor cantidad de pruebas, hubiéramos tenido mejores resultados. Daniela Caminero, de este lado, doctor, buen día. Me gustaría, viendo los números que da Salud Pública, donde indica que hay 5.396 aislamientos domiciliarios de personas que están infectadas, que en hospitales tenemos 1.975, eso me indica a mí que una gran mayoría de los que se contagian son asintomáticos. ¿A qué se debe esto? ¿Podría ser Dominicana considerada una nación donde quizás la alta carga viral influya en que seamos asintomáticos y que esto quizás pueda ayudarnos a la reapertura de la economía? Porque no son casos tan graves y esto ha hecho que el sistema de salud no colapse. Mira, dos cosas. Lo primero es que las estadísticas que ofrecen desde el Ministerio de las altas instancias de salud no son la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Uno tiene que tener mucho cuidado con las estadísticas que da. Si aquí en el país nada más ha habido 10.000 afectados, pues quedan, y somos 10 millones, 11 millones, quedan 10 millones y pico de personas por afectarse, entonces la epidemia no ha avanzado. ¿Tú entiendes? Sí. Es decir, que esas estadísticas no se correponen con la realidad. Hay más entes afectadas de las que se ofrecen desde esas instancias. Porque si es así, estamos en un momento bien difícil. Porque el virus tiene todo un campo para avanzar. Y no es la realidad. Y es porque no se han hecho el número de pruebas suficiente para detectar aquellos casos que han sido infectados o afectados. Bueno, buenos días. Stuart García. Stuart. Ajá. Sí, adelante. Estaríamos hablando de un colapso del sistema sanitario en el país. Una de apertura de la economía y basarnos en la informalidad de nuestra economía. No, no ha habido un colapso total. Porque algunas medidas han tenido efecto. Y hemos logrado, en cierto sentido, evitar la hecatombe total con la medida que se han tomado. Es decir, el aislamiento social, la cuarentena y el toque de queda. Doctor, gracias por recibir esta llamada en este espacio Tu Mañana. Este medio está abierto cada vez que lo necesite. Y muchísimas gracias por traernos su visión sobre el manejo de esta crisis que hemos tenido hasta el momento.